Cuando estoy solo Y no queda nada más que hablar Sigo maquinando solo No tengo principio ni final Algo que no quiero descifrar ¿Qué es lo que estás mirando? No me sobra nada si no estás Cuando estoy solo Y no queda nada más que hablar Persiguiendo sombras solo No tengo principio ni final La televisión me dice algo Algo que no puedo descifrar Y la luna Mira sin nada Tibia luna Cuando estoy solo Y empiezo a entender que ya no estás Hago de mi mente un pozo Hago de mi cama un natal Cuando brindas mi la voz No, 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 no Cuando abro una puerta No es verdad que ya no estás Mantenlo señores que me te dicen Tibia luna Tibia luna Tibia luna Ríes sin nada Tibia luna Tibia luna Tibia luna Cuando te vas Tibia luna Tibia luna Tibia luna Tibia luna Tibia luna Tibia luna ¡Gracias!